En demora para no hablar, porque ya me mando de la hora de inverno. En demora para no hablar, porque ya me mando de la hora de inverno. En demora para no hablar, porque ya me mando de la hora de inverno. En demora para no hablar, porque ya me mando de la hora de inverno. En demora para no hablar, porque ya me mando de la hora de inverno.